En la segunda parte de nuestro programa estamos con Fabio Daviolo, que es dirigente gremial, es hombre de la CGT de aquí de Venado Tuerto, secretario de Prensa de la entidad de los trabajadores y también forma parte del Sindicato del Seguro, Fabio, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por venir, muy amable en venir. Bueno, el motivo de la visita de Fabio, de la invitación, tiene que ver con cómo estamos en materia laboral, en Venado Tuerto, en la zona, ¿ya hay un impacto fuerte? Sí, sobre todo en la parte industrial, digamos, sobre todo en lo que es el gremio de la UOM, ellos son los que más lo están sintiendo, incluso ya se está viendo empresas que van a reducir los horarios, a acortar los turnos, o sea, dejar el turno nocturno ya no va a funcionar, hay otras empresas que ya están realizando despidos, retiros voluntarios, no se está viendo así tanto en el sector de servicios o comercio, en lo que vendría a ser el centro de Venado Tuerto. Correcto. Pero en el parque industrial, sí, el cimbronazo está haciendo bastante... El motivo es la caída de la demanda, obviamente. Totalmente, totalmente, la recesión arrancó por ahí. ¿Hay algún tipo de... porque hemos conocido de las épocas así, las características de esta, pero había, bueno, el Ministerio de Trabajo de la provincia, se movía, se interiorizaba, trataba de poner, en fin, algún tipo de solución intermedia. ¿Pasa algo de eso con esta administración? No, tengo entendido que no, la verdad, si bien hemos sido invitados a participar del Consejo Económico y Social, en el cual han participado nuestro Secretario General y el Secretario de Juventud, cuando digo Secretario General me refiero a Claudio Covici y a Mauro Coria, después no recuerdo que haya habido alguna reunión por parte del Ministerio de Trabajo y en conjunto con CGT Regional de Nueva York. ¿Y cómo se plantean ustedes qué hacer ante esta... que a todas luces parece que se va a incrementar, no nos parece? Nosotros la realidad es que vamos analizando y vamos acompañando cada movida que realiza cada uno de los gremios en particular. Es la misma línea que venimos manejando desde hace ya muchísimo tiempo. Recién fuera del aire que estábamos charlando, esta parte siempre se ha criticado de que la CGT estuvo cuatro años paradas y en realidad no es así. no a lo mejor tuvo un movimiento generalizado o en conjunto un llamamiento a levantarse todas las CGT juntas, pero sí hubo expresiones puntuales de cada uno de los gremios que fueron acompañadas por los otros gremios. Incluso nosotros desde CGT Regional hemos acompañado a la UOM en algún que otro reclamo en el industrial y también con los compañeros municipales previo a las elecciones, recuerdo. Entonces, funciona de esa manera. Vamos acompañando lo que está sucediendo en cada sector. Ahora, también es cierto, y lo hablábamos también, que hay una, yo diría, sorprendente ausencia de participación de la clase política, ¿no es cierto? Es decir, a nivel nacional, en todos los niveles va. Eso es notorio. No vamos a descubrir absolutamente nada. Cualquiera que hoy quiera realizar un pequeño análisis político de la realidad se da cuenta de que no hay una oposición como tal. No existe. Existen así alguna que otra expresión individual, pero que no termina siendo representativa con el resto de las expresiones. Entonces, no hay un dirigente hoy que se pueda decir que es el referente de la oposición. Y que son muchos. Que son muchos. Sí. Es un caso de estudio, creo yo. Ayer hubo una nota muy interesante que le hace Pedro Rosenblatt a Cristina Kirchner. Ah, sí, sí. Aclaro perfectamente de que la militancia política, la dirigencia política no tiene hoy por hoy, creo, todas las herramientas. Hay pocos dirigentes políticos con conocimiento para poder llevar adelante política en un momento de crisis. Entonces, no hay alguien representativo. Esa es la realidad. Y tiene que interpelar a toda la política. El resultado del 19 de noviembre, si no interpela a la política como factor de solución de los problemas de la gente, creo que no vamos a tener solución para adelante. Bueno, ella hablaba en esa nota que mencionás, digo, de las diferencias con la militancia de los 70, hoy se cumplen 50 años de la muerte del general Parón, de la militancia actual, ¿no es cierto? Y hay muchas, muchas diferencias sin, digamos decir, fue mejor aquella o mejor esta, sino que son diferentes, ¿no es cierto? Sí, son completamente diferentes. Completamente diferentes. Y es muy marcada y es muy notoria la falta de, en la militancia actual, en la dirigencia actual, la falta de conocimiento de quién marcó la historia política de la Argentina que fue Perón, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, y en ese contexto, en ese sentido, aprovecho para preguntarte, ¿cómo una persona joven como vos, y sé que hay muchos, actualmente incluso los titulares, así que son personas muy jóvenes, ¿cómo es que se vuelcan al sindicalismo? ¿Con qué perfil, con qué objetivo, no? Mirá, en mi caso particular, y voy a hablar de eso, yo tengo un dirigente que a mí me marcó, que hoy es nuestro secretario general, en el cual yo... Jorge Sola, que estuvo acá el viernes, sí. Sí, buenísimo. En el cual yo descubrí una persona íntegra, una persona con valores, con convicción y honesta. Ajá. Y además coherente entre lo que decía y lo que hacía. Y a mí me sedujo esa posibilidad de hacer un montón de acciones, llevar adelante acciones que pudieran generar mejoras, tanto laborales como salariales, en lo inmediato, en tus compañeros de trabajo. Y bueno, parte desde ahí. Sí. Entonces, siguiendo ese ejemplo que tuve desde que me inicié en el sindicalismo, entro por esa puerta, ¿no? A trabajar dentro de un comité de salud y seguridad en el trabajo. Ajá. Soy empleado ahí de Cooperación Seguros y hace más o menos 14 años que participo dentro de ese comité. Ajá. Para tratar de lograr mejorías laborales que no van de la mano con un conflicto. El sindicalismo tiene que renovarse un poco y dejar de lado la conflictividad, digamos, el ir detrás de un conflicto a la hora para poder solucionarlo y tratar de buscar mejorías que no impliquen un conflicto. Ajá. O sea, mejorías en los puestos laborales. Las condiciones de trabajo, concretamente. No solamente lo salarial, ¿no? Claramente. Así tal cual. Bueno, de ahí nacen mis convicciones. Vi que se podía, me gustó, me sedujo. Y, bueno, uno después termina, obviamente, siendo una persona política. Totalmente. Ahora, ¿qué ocurre hacia quien vos dirigís, no? Están a quienes representás, que son los trabajadores, son tus compañeros. Pero a su vez, y hablo en general no solamente de los empleadores o de los patrones, sino también, porque hoy el sindicalista está en una posición difícil, ¿no? Está puesto con una lupa crítica la mirada sobre ellos, ¿no? No tal vez sobre vos, pero sí sobre ellos. No, no. Bueno, nosotros hace no mucho tiempo se realizó una encuesta dentro del universo del sindicato de seguro, en el cual la aprobación de la gestión tenía un 90% de aprobación, entre el 90 y el 100% de aprobación. Y, sin embargo, cuando vos le preguntabas a los mismos afiliados al sindicato qué pensaban del sindicalismo, más del 70 pensaban que el sindicalismo era algo malo. Una opinión negativa. Pero el sindicato de seguro aprobaba la gestión, ¿me explico? Sí, totalmente. Muchas veces sucede eso, que cuando uno habla de sindicalismo, lo primero que piensa es en los Moyano, en los Banadel, en los Patamedina, y en todos esos personajes que a lo mejor no terminan siendo del todo loables para la función, y se olvida de los sindicalistas de base, ese compañero tuyo que es delegado gremial y que está codo a codo con vos, laburando todos los días. No lo ven como un sindicalista, te podría decir, en el sentido individual. Después en lo colectivo es como que el sindicato está... Sí, ha sido muy vapuleado por parte de los medios hegemónicos. Sí, totalmente. Ahora, ¿cómo venado tuerto a la zona? Es particular, ¿no? Es una zona diferente a otros lugares del país, como es lógico. ¿Cómo trabajan ustedes aquí con respecto a esa y a la labor del sindical o del sindicalista en general? Estando día a día en los lugares. O sea, yo creo que hoy... E incluso generando actividades que van por fuera del ámbito laboral. Por ejemplo, una pedaleada, por ejemplo, una acción social, como los chicos de la fraternidad que todos los domingos llevan a chicos carenciados a tratar de que pasen un domingo lindo, jugando al fútbol, haciendo actividad física y compartiendo una comida. O si no se acercan a los merenderos, en ese tipo de actividades sociales. Torneos de fútbol y todo ese tipo de actividades en los cuales uno puede llegar al compañero fuera del ámbito laboral. Y después de estando siempre al pie del cañón en las necesidades. Recordar que cada persona que se acerca a un sindicalista es porque tiene un problema. Nunca alguien se acerca a un gremialista a tratarle, a llevarle flores, se podría decir, porque no funciona de esa manera, sino que cuando existe un problema, el que recurra al sindicalista ya trató de solucionarlo por todas las herramientas que pudo. Y bueno, la última que queda es el gremio. Acudir al gremio. Exactamente, acudir al gremio es el último orejón del tarro. Entonces, estar siempre en ese momento, porque son momentos delicados. Nosotros además tenemos la particularidad de tener la administración de la obra social, que es la obra social OCEF, y en la cual también interactuamos muchísimo con el ámbito de los afiliados y sus familias. Te pregunto, además de las cuestiones políticas de este momento que estamos atravesando, también es cierto que la sociedad en general ha ido cambiando religiosamente. Por ejemplo, la cuestión tecnológica ha modificado rotundamente el mundo laboral. ¿Cómo se lo plantean ustedes ese tema? Bueno, nosotros, el sindicato del seguro hace poco tiempo atrás lanzó la fundación de inteligencia artificial propia del sindicato, y ahí se está analizando la incorporación de la inteligencia artificial dentro de lo que es el ámbito del seguro, que en un principio va a generar más puestos de trabajo, pero a la larga los puestos que se van a automatizar, digamos, que ya sucedió con los cajeros automáticos en la bancaria. Que en los bancos se anota muchísimo. Claramente. Bueno, después va a permitir una reducción del personal laboral, eso es una realidad, pero hasta tanto va a generar trabajo. Bueno, el sindicato lo que está tratando de hacer de esa manera es poder cuidar los puestos de trabajo con la incorporación de la inteligencia artificial, para que vaya uno a la par del otro, ¿cierto? Creo que debemos ser de los pocos. Y después, bueno, en este momento se está tratando de llegar a una actualización del convenio colectivo, de los convenios colectivos de trabajo que rigen en nuestra actividad, y es con la incorporación de las nuevas tecnologías y además con la actualización de los puestos de trabajo, que no solamente pasó por la tecnología, sino por la profesionalización de los puestos de trabajo. Exactamente. ¿Cómo observan ustedes lo aprobado el otro día en la ley base, no? Que es el capítulo laboral, es un capítulo enorme, ¿no? Es un capítulo, te podría decir, a título personal nefasto. Ajá. Totalmente. Yo hoy lo hablaba con una amiga y le decía, hoy el capítulo de la ley base, que es referente a la reforma laboral, les permite echarme con motivo de discriminación. ¿Por ejemplo? Por ser sindicalista. Ah, por el solo hecho de ser sindicalista ya... Lo pueden echar y la única sanción extra, lo que cambia es la sanción. Antes, la sanción, si te echaban y vos podías demostrar que fue por motivo de discriminación, sea por raza, por color de piel, por religión, por condición sexual o por condición política y sindical, si vos demostrabas que había sido ese el motivo, te tenían que reincorporar sí o sí. Entonces, el empresariado se cuidaba en no llegar a ese punto. Bueno, cambió y ahora, en vez de exigir la reincorporación de ese trabajador, solamente le da un 50% más de indemnización. Lo arregla con plata. Lo arregla con plata. Exactamente. O sea, que hoy el empresariado puede deshacerse de todos los dirigentes gremiales o de todo aquel que no le guste, por simple hecho que le cayó mal porque le vio mal. Ahora, sí. Vamos a ese sentido. Y obviamente que va en el mismo sentido a cambiar cómo se calcula la indemnización. Pasar de una indemnización que la tiene que pagar pura y exclusivamente tu empleador para que haya un fondo de cese laboral en el cual todos los empleadores pagan y después tienen que pagar una sola cuota y no pagar de la indemnización. Es decir, el esquema que utiliza la UOCRA actualmente, ¿no es cierto? Claro, pero esto sería generalizado. Es generalizado. O sea, que esto implica un retroceso increíble, ¿no? Lo cual habla en el interrogante que se ha hecho mal para que se pueda llegar a esto, ¿no? Sí. Volvemos al 19 de noviembre. ¿Qué se hizo mal para que un personaje outsider completamente de la política sea acaparador del 56% de los votos? ¿Qué quiere decir que la política estaba totalmente alejada de la gente? ¿Qué te parece a vos que se hizo mal? Eso. Eso. Sí, la política está lejos. Hace muchísimo tiempo que los parámetros que miden las condiciones sociales van cada vez mejor. Eso es una realidad. No solamente la migración. La migración, pobreza, poder adquisitivo de los salarios. Todos esos parámetros van siempre a la baja. Y bueno, después de tantos años la gente se cansó de la clase política. Lo que pasa es que lo que estaba enfrente era mucho peor y me parece que hubo un desentendimiento de la gente por ese igual. ¿Vos qué te mueves entre...? Porque muchos trabajadores votaron a Milay. Muchos. Y en Venado Tordo casi el 80%. Por eso. Que incluso gente dentro y fuera, gente de clase humilde. Lo ha votado casi de manera masiva. ¿Ves que se ha modificado eso en alguna medida? En cuanto a la adhesión, digamos. La verdad es que creo que vamos a transitar el proceso 96-97 en el cual nadie lo votó a Milay en el 95. Ah, sí. Sí, sí. Exactamente. Creo que vamos camino a ese punto. Y no está mal. O sea, yo no soy de pensar de que la gente votó mal. No está en mi pensamiento el creer que la gente al expresarse lo hace de manera equivocada. Me parece que la gente expresó un descontento. Que pudo haber sido positivo o negativo, ese es otro tema, ese es otro cálculo que va por otro lado. Pero la gente no lo hizo de manera equivocada. La gente lo hizo pensando que estaba haciendo lo mejor para su presente. Que después haya dado resultado o no, esa es otra cuestión. Pero sí, va por ahí. Sí, lamentablemente ahora lo que vamos a ver es un proceso en el que nadie lo votó. Fabio, te pregunto, ¿qué piensan hacer ante...? Se nota que esto, como decís vos, se va a ir y creo que lo vemos todos. Hay ciertos también sonidos inquietantes en materia financiera. El dólar hoy se fue a 1.400 pesos, hay una presión devaluatoria enorme. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Tienen algún plan de acción? Yo creo que como CGT, somos completamente orgánicos y vamos a esperar a ver qué es lo que resuelve CGT a nivel nacional. Con una particularidad, este año CGT Nacional, antes de realizar cualquiera de las acciones, lo primero que hizo fue convocar a todas las regionales del país. Eso fue el 11 de enero, que terminó resultando en un comunicado y en el paro del 24 de enero. Así es. Y cada vez que realizó luego para acompañar también el 19 de abril a las universidades. Sí, sí. Reclamar. Y luego con el paro del 9 de mayo, la manifestación última frente al Congreso, por la aprobación de las leyes bases. Son todas cuestiones que se están dialogando con el resto de las regionales del país. Entonces, es esperar a que esté la convocatoria. Y bueno, tampoco podemos ir haciendo futurología y adelantándonos a los hechos. Recordando de que, como bien dijiste recién, la gran mayoría de los representados por nosotros votaron este gobierno. Exactamente. Te pregunto, se habla de, si bien la CGT es, digamos, un ente homogéneo, pero se habla de leñas internas, ¿no? De gente que tiene diferentes posturas, algunos más drásticos que otros en cuanto a las medidas a tomar. ¿Ustedes perciben eso desde aquí? No, acá en Venado no, particularmente no. Incluso la gran mayoría de las movilizaciones que hemos hecho o de los actos, hemos sido muy ecuménicos, te podría decir nosotros, desde CGT. Porque siempre ha participado AMSAFE e incluso ha participado también ATE, que representa CTA. Y lo hemos hecho en un clima de total armonía y yendo todos juntos porque sabemos que si nos dividimos, atomizamos el poder de fogueo que tenemos. Exactamente. Así que siempre buscamos la unidad desde el diálogo, desde cada una de las reuniones. E incluso por fuera de lo que es el ámbito del gremialismo, se han sumado venadenses por la democracia, cultura por necesidad de urgencia. Los mismos centros de estudiantes de Venado y la participación activa de todos ellos, ha hecho que en este 2024 sea un año para la CGT Regional de Venado Toro histórico. Verdaderamente con la movilización de enero, la movilización del 19 de abril, el acto del 1 de mayo, se ha puesto en escena que CGT Regional de Venado Toro también está activo. Bueno, eso es algo que no se veía hace mucho tiempo, con esta intensidad. Bueno, lo que ocurre es que hay una renovación y además hay problemas. Claramente se está yendo detrás de la solución de esos problemas y también que tenemos dirigentes venadenses en los altos rangos de CGT que nos permiten tener la información y la posibilidad de convocatoria casi instantánea. ¿Hay alguna posibilidad o alguna propuesta de formación sindical? Sí, se viene. No te puedo adelantar demasiado. No, está bien, pero bueno, es bueno saberlo. Sí, sí, se viene ahora en breve, pero no... Porque también eso hay que aprender, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Hace un tiempito atrás salió un comunicado, se hizo un convenio tripartito entre CGT Nacional, del cual la firma fue de Jorge Sola, la Universidad Experimental, donde el responsable fue Rafael Sevilla, y la UMED, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, en donde el firmante fue Trota, Nicolás Trota, que fue ministro de Educación del gobierno pasado, para traer cursos de formación, diplomaturas, e incluso es más amplio el espectro que vamos a poder trabajar en ese sentido, y se vienen cosas interesantes. Bueno. A través de ese convenio, nos va a permitir. Va a ser... No, pero aparte va a ser interesante conocer más y difundirlo, ¿no? Sí, bueno, los chicos, a ver, si bien no es sindical, están haciendo un curso, tengo entendido, desde la juventud peronista, están haciendo un curso en un convenio que realizaron también con la fraternidad de formación política. Claro, claro, eso. Eso también es interesante. Recién cuando venía en el remisero, me decía que su hijo participa dentro del centro de estudiantes del normal, y eso es lo que se necesita. La participación de la juventud es sumamente necesaria en este momento. No importa dónde, no importa si van a participar después en el PRO, en el radicalismo, en la libertad de avanza, o en el peronismo, o en Ciudad Futura en Venado. No importa dónde, lo que se necesita es participación. Renovación. Que no se trata de tirar un viejo por la ventana, como decía Perón, ¿no es cierto? Sino que hay una renovación imprescindible. Imprescindible. Estamos ávidos de tener una nueva dirigencia política en Argentina. Así es. Muchas gracias, Fabio, por haber venido. Seguramente nos reencontraremos en alguna otra oportunidad. Y nosotros nos estamos despidiendo, aquí llegamos, sí, al final, con Fabio Naviolo, dirigente gremial, joven dirigente de la CGT, charlando un poco sobre este tema tan importante aquí y en el país. Nos vamos, mañana, si Dios quiere, volvemos a las 8 de la noche aquí en VerTV. Ya llega Noticias en HD con Emanuel Fuertes. No se vayan. Chau. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.